El juez Sergio Moro condenó este miércoles al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. La decisión del magistrado líder en la lucha anticorrupción en Brasil fue tomada en el marco de la investigación conocida como Lava Yato. Lula, de 71 años, no irá a prisión mientras dure la apelación, que ya fue anunciada por el propio político, quien todavía es uno de los más populares de Brasil. La justicia brasileña apuntó que Lula actuó como jefe de esquema de corrupción, que salpicó a su gobierno y al de su sucesora Dilma Rousseff durante más de una década. Con esta condena, el dirigente del Partido de los Trabajadores se convirtió en el primer presidente brasileño condenado de la historia. Junto al expresidente brasileño, también fueron condenados por el mismo delito de corrupción pasiva y lavado de dinero su hijo José Aldemario Piñeiro, presidente del grupo OAS, Frankin Magalás Medeiros, director de firma, y otros ejecutivos, así como Paulo Tarciso Okamoto, presidente del Instituto Lula. Notimex 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 Gracias.